Bueno amigos, aquí estamos con esta moneda también del Reino Unido de 1948. Parece ser que es plata también. Supongo que será medio chelín, ahí dice One is sleeping, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a suponer que es medio penique. Le voy a dar la vuelta que le veáis por la otra cara. Ahí tenéis al rey Georg. Una bonita moneda, lo bonito este es. Tienen un reverso muy bonito. León encima de la corona, lo hace muy bonito esta moneda. Bueno, ya veis, ahí tenéis 1948 del Reino Unido. El rey Jorge, no sé si será Jorge o Jorge. Bueno, yo ahí os la voy a dejar amigos, que opináis, lo que queráis. 1948 en plata. Bueno, vamos a ir a por la otra misma. Ahora lo sé. Bueno.